Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Adán Cornejo y pues a los que son nuevos en este canal les doy la bienvenida a este, su canal si les gusta el contenido de moda o también les gusta el contenido de sneakers no olviden suscribirse y prender el botón de la campanita pues para que sean los primeros en enterarse de cuando yo esté subiendo video o cualquier cosa nueva que yo haga, pues van a ser los primeros en enterarse amigos y dirán, bueno pues este porque tiene tantas botas aquí, las va a regalar, las va a rifar que les va a hacer, pues no amigos, claro que no pues como dice en el titulo del video, hoy les voy a estar mostrando como pueden combinar estos estilos de botas esos son los estilos que yo tengo en mi colección de zapatos, son mis botas favoritas bueno pues no favoritas, son las únicas que tengo, no soy muy fan de las botas pero si me gusta tener mis buenos pares para cuando llegue el invierno y pues nos da el frío pues tener con que cubrirnos y pues claro también son un clásico, las debes de tener porque pues combinan con un montón de cosas y son un esencial en el invierno y son un esencial en el otoño y ya en cualquier temporada las pueden utilizar bueno amigos pues vamos a comenzar con estas botas negras estilo militar más o menos y pues estas son de la marca Calvin Klein tengo varios años ya con ellas, la verdad si tienes un par parecido te felicito porque este par combina con absolutamente todo lo que te imagines porque pues que no va con esto, lo puedes usar primavera, verano, otoño, invierno y la verdad las vas a rockear al 100, es muy buena inversión comprar algo así porque pues te combina con todo estas, lo único que no me encanta tanto es que tienen un cierre este aquí de un lado y no me encanta, me gustaría que fueran cerradas pero pues por el precio me encantaron así que amigos vamos a ver los outfits que preparé para que ustedes se den idea de cómo pueden utilizar este estilo de botas pues vamos a verlos amigos y pues espero que les hayan gustado muchísimo los outfits que realizamos con estas amigillas que tengo de este lado pues la verdad como se los ya mencioné son un clásico y combinan con todo pero pues vamos a pasar con estas que la verdad podría catalogarlas como mis favoritas son unas Dr. Martins color café con estas ya también tengo un tiempecillo y no las cambio por nada amigos la verdad sé que el precio es un poco elevado de estas botas pero la verdad vale la pena muchísimo porque te duran para siempre yo las he traído, no saben, en mil y un lugares y estas botas son unas guerreras la verdad porque pues, no sé su calidad, el precio, lo vale son muy, 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 muy cómodas también eso no sé si esté como en que todo esto de aquí abajo es como de que es de hule y hace que tu pie esté más cómodo no sé en qué esté su tecnología no sé el caso es que estas botas son muy, muy, muy cómodas amigos veanlas están padrísimas me gusta muchísimo el color te combinan con todo y igual se ven excelentes con cualquier cosa que se te ocurra en la cabeza ponerte estas botas se van a ver bien y pues vamos a ver los outfits que preparé con estas botas para que se den una idea de cómo se pueden poner más o menos estas botas si dicen ustedes ah caray pues como me combino estas botas pues aquí les tengo la solución vamos a verlos amigos y para continuar tengo estas botas que son un estilo chelsea boot botín pues que es un poco diferente a lo que ya les había mostrado antes estas son de la marca Aldo y también tengo tiempo con ellas no soy de los que se compra botas muy seguido prefiero gastar en tenis pero estas también me gustaron mucho me gustó un montón el color me gustó mucho la gamusa se siente de muy muy buena calidad a lo mejor ya no están tantísimo en tendencia estas botas pero la verdad a mí me siguen gustando muchísimo porque hace que te veas muy bien con todo hace que te veas formal esta sí siento que es un poco más formal no la puedes usar tampoco con cualquier cosa pero igual amigos es una muy buena inversión porque son totalmente de piel la gamusa está muy muy suavecita y pues vamos a ver los outfits que preparé con estas botas para que se den una idea si ustedes tienen algo así pues digan ah más o menos así me lo puedo combinar vamos a verlas y amigos las últimas y no por eso las menos importantes literal estas están nuevas no las he usado son de la marca Zara y la verdad también se me hacen muy 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 clásicas lo que no me sigue convenciendo del estilo de estas botas pero si no por donde metes el pie es el cierre de aquí al lado no me gusta no me encanta pero bueno son unos botines negros pues van con todo absolutamente lo que se te ocurra nunca pasan de moda te van a durar para siempre son un clásico por si no tienes algo así la verdad esto sí te recomiendo que compres un par más o menos parecido de la marca que tú quieras si se te antoje pero algo así te va a sacar un montón de apuros y pues sin más preámbulos amigos vamos a ver los outfits que prepare con estas botas para que pues si se animan y se adquieren unas más o menos parecidonas tengan ideas de cómo ponérselas y digan ah bueno más o menos así mira se ve bien bla 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 pues vamos a verlas y y Bueno amigos y pues fue todo por hoy Espero que les haya gustado mucho el video Que les hayan gustado mucho las ideas de los outfits Que les di que les sirvan para algo Y pues amigos hasta aquí No olviden seguirme en mis redes sociales Les dejo mi Instagram y también les dejo mi TikTok Ya me uní al tren del TikTok Y pues ya aquí estamos También síganme en TikTok Y no olviden suscribirse amigos Prender la campanita nos ayuda muchísimo Y es totalmente gratis Ustedes no tienen que pagar absolutamente nada Nada más tienen que dar un clic Y listo amigos Bueno pues nada amigos Muchas gracias Nos vemos hasta la siguiente